Y la pregunta ante semejante tragedia que nos hacemos es ¿qué pasa por la mente de una persona que comete un acto como este? Consultamos a un psiquiatra experto en medicina forense. Estudios realizados sobre casos de estas dimensiones muestran que aunque no se puede hablar de un perfil como tal, sí suele haber ciertos comportamientos y rasgos de personalidad comunes en quienes cometen estos delitos. Lo que hemos encontrado es que hay algunas alteraciones en la personalidad, básicamente trastornos narcisistas de la personalidad, trastornos afectivos muy frecuentemente observados en estos sujetos y todos ellos se pueden disparar o exacerbar de manera significativa cuando hay consumo de drogas sin que el trastorno de personalidad sea una causal de inimputabilidad, por supuesto. Son comportamientos en los cuales la persona no se siente culpable por lo que hace y por el contrario experimenta placer con el dolor ajeno. Planea y conoce las consecuencias de sus actos, situación muy diferente a una enfermedad mental. De ahí la enorme responsabilidad de los peritos a cargo de la investigación. La frecuencia con la que hemos visto actos sexuales abusivos o actos violentos con implicaciones sexuales, no los hemos visto con frecuencia en pacientes con enfermedad mental previa. Esto quiere decir que los enfermos mentales no son los más proclives a cometer conductas sexuales delincuenciales. Ante la complejidad de la situación, el psiquiatra Luis Ramírez, con amplia experiencia forense, hace un llamado a la sociedad. El delito sexual puede ocurrir en cualquier parte, en cualquier esquina, en cualquier lugar, pero si nosotros somos una comunidad, una comunidad, entiéndase como que compartimos valores, compartimos principios, compartimos intereses comunes y entre todos nos cuidamos, esto no debió haber pasado. También invita a las familias a hablar del tema, a tranquilizar a los menores de edad y recuerda que siempre deben estar bajo la supervisión de un adulto.